La asamblea decidió en forma unánime adherir al paro del 10-23 sin asistencia a los lugares de trabajo. Así que, bueno, la medida de fuerza está firme y creo que sin ninguna duda tenemos que estar más firmes y unidos para demostrar nuestra desconformidad al gobierno nacional y que entienda de una vez por todas que nuestros salarios han perdido alrededor de un 40% desde que asumió el gobierno de Milay y necesitamos recuperarlo. Y si no hay predisposición a otorgarlo, sabemos que plata existe, lo que pasa es que va para otro lado. Bueno, tendremos que apelar a las medidas de fuerza y hacernos sentir a través de este paro que está convocado por la factura y del enfrente sindical. Ayer se ofreció un aumento del 9% que fue rechazado por todos los gremios. Sí, así es. En realidad, más que un ofrecimiento fue decirle damos esto y se termina la discusión. Fue rechazado por este motivo. Nosotros estamos esperando una recomposición salarial real. Más allá de que, podemos decir, en fríos números podrían estar diciendo que está en sintonía con la inflación que fue del 8,8. Bueno, nos dan un 9, pero en realidad no estamos recuperando absolutamente nada de nuestros salarios. Así que por eso la FATUM decidió rechazar este aumento y, bueno, fue convocado nuevamente para el día 28, para otra, esperemos que sea una reunión paritaria real y no sea solamente un ofrecimiento, sino discusión de cosas concretas. ¿Qué haría falta para recomponer los salarios? Mira, hablar de porcentaje en este momento es tan difícil porque con la gran inflación que hubo y todo lo que hubo estuvo pasando, pero estamos hablando de alrededor de un 40% en general. ¿Hay expectativa para que las otras universidades también reciban el mismo aumento que recibió la Universidad de Buenos Aires? Según ayer en esta reunión paritaria, entre comillas, el ministro Petovelo anunció verbalmente de que le estaría otorgando el mismo porcentaje a todas las universidades en los próximos días, pero concreto y documentado no hay nada. ¿Este paro del jueves también tiene la adhesión de otros niveles educativos? Sí, 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 mira, creo que nuestro sector no docente y el frente sindical vamos al frente casualmente con toda esta medida y los otros gremios educativos también se pliegan, cada uno con sus reclamos, pero creo que hacer un día de paro educativo va a significar algo muy fuerte y el gobierno lo va a tener que entender que la educación deja de ser un privilegio y que es una necesidad para el país.